¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a pedir que arriesgues un resultado, Diego! ¡Pero te animás a arriesgar una figura! ¿Quién va a ser el mejor jugador del partido? Richarlison me parece un jugador fantástico. Es un extremo que prefiere la carrera directa cuando tiene la pelota. Porque en velocidad es devastador. No es tan expresivo con la pelota al pie como uno esperaría de un delantero brasileño. Pero por eso no deja de ser eficaz. Eso sí, aún tiene que mejorar la toma de decisiones. Mirá vos, yo también me lo hubiera jugado por él. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. ¡Mateusz Cunia! La pelota se va. Es este equipo cuando se lanza el contraataque. Neymar. Bruno Guimaraes. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Saca el pelotazo para los delanteros. Bruno Guimaraes. La controla Marquinhos. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Rafinha. Gana el balón trabando abajo. Neymar. ¡Ay, ay, 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 ay! Interceptaron justo ese pase al hueco. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Linda pelota, qué bien lo vio. La aguantará. Y le pega el arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol desequilibrante. Puede ser muy auspicioso abrir el marcador, pero ojo, que se les van a venir con todo. Neymar. Así gana el balón, con inteligencia. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Vivieron firmes en defensa, certeros en ataque. ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, sí, gritarlo, gritarlo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Tenía mucho defensor encima, no le importó. Apura destreza y luego definió magnífico. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Vuelve a marcar por segunda vez en el partido. Esto está 2 a 0. Y por ahora no hay reacción del rival. El 1 a 0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Gran corte, intercepta y gana el balón. Casemiro. Pasa el hueco. Las filtras afuera. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención, Jaimor! El balón pasó muy cerca. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Están muy cerca del objetivo. Pero el partido todavía no terminó. Es momento de silenarse y jugar con inteligencia. Neymar. La hizo muy bien. Marquinhos. La abre por el sector derecho. Rafinha. Corre a toda velocidad por la derecha. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo. Le gusta encarar. Casemiro. Le cuesta participar del juego. Tiene un hombre encima permanentemente. Y sí. No me sorprende que quieran frenarlo. Ya vieron lo que es capaz de hacer. Marquinhos. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Esta es Clara. Puede pegarle. Abre el juego por la izquierda. Vio el desmarque. ¡Atención! Excelente maniobra ofensiva. Va rompiendo por afuera. Pase cruzado de Cafú. Rechaza el balón para salir del agua. Danilo. Rafinha. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Ahí está el pase. ¿Puede ser bueno o no? No se entendieron esta vez. Bruno Guimaraes. Neymar. Danilo. Se anticipa e intercepta. Rafinha. Vinicius Junior. Le dio el pase y se anticipó a tiempo. Bueno, estuvo Marrete el juez. Un minuto de tiempo agregado. Mateus Cunha. Amigas y amigos del fútbol. Se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar. No sé. Año. 초etra.